¿Qué es el Centro del Abuelo? También se han llevado a cabo distintas intervenciones de edilicias, por un lado lo que es la construcción de un Zoom que sirve para cochera, también para las ambulancias cuando tienen que trasladar algún abuelo de los que se encuentran internos aquí en la institución y por otro lado también lo que es la refacción integral del edificio, el arreglo de baños, de habitaciones, cocina, el edificio del anexo del hogar que es el ex correo municipal donde con la construcción de este Zoom se permite unirlo al edificio del hogar propiamente dicho, con este edificio del correo y al mismo tiempo también refacciones que tienen que ver con pintura, con arreglo de techos, con terminaciones y por supuesto la modernización de todo el equipamiento, el cambio de calefactores, cocinas, heladeras, lavarropas, en aras de lograr un mejor servicio para todas aquellas personas de la tercera edad de nuestra localidad que o no tienen familia y o una mala situación económica. Esto nos permite que este hogar de larga estadía donde más de 15 abuelos en su mayoría de la localidad pero también algunos de la región puedan pasar sus días en esta institución que hoy está confortable y que los trabajos que se están desarrollando ya están casi finalizándose. Estimamos cuando la inversión esté, la obra esté terminada, finalizada entre lo que es tanto en infraestructura como en equipamiento va a superar los 2 millones y medio de pesos. Es muy probable, de hecho estamos hablando ya de subsidios que se han aportado cercanos al millón y medio, más aportes que realizó la población y al mismo tiempo también el mismo municipio como aporta en materia salarial, en materia de obras, en materia de equipamiento. Esto es para resaltarlo porque la población está comprometida. Cada vez que se realiza algún evento, alguna actividad, la población en gran cantidad colabora con esto porque todos, vuelvo a insistir con esto, somos conscientes de que o tenemos algún familiar o tenemos algún amigo o también alguien de la misma municipalidad o de la misma comisión que puede llegar a necesitar de esto. El marco del programa lo tengo, este programa provincial del Ministerio de Desarrollo Social donde la provincia en conjunto con los municipios adjudica lotes a un bajo costo y a un plazo muy largo financiado para poder pagarlo. Por lo tanto, hemos hecho las gestiones en esta manzana donde funciona, como bien lo decía, la escuela primaria y el jardín de infantes para ser beneficiarios como municipio de 20 lotes, lotes de más de 250 metros cuadrados que ya fueron sorteados en la lotería de la provincia de Córdoba, fueron preadjudicados a los más de 30 inscriptos que había, 20 fueron los preadjudicatarios titulares y quedaron 10 como suplentes. Y en este marco es que ya fueron asignadas las partidas presupuestarias, estamos a la espera de los fondos para comenzar con las obras de infraestructura básica para traer los servicios. Y en esto hablamos del servicio de electricidad, tanto para el alumbrado público como para lo que es las conexiones domiciliarias, cordón cuneta, enripeado de calles, agua y también fibra óptica que en el marco del trabajo articulado entre el municipio y el MUTEL, asistente municipal de telecomunicaciones y servicios, va a estar llevando adelante esta obra. Estos más de 20 lotes la verdad que vienden a solucionar casi el 30% de la demanda total de terrenos que hay en la localidad y que van a permitir, una vez que estén adjudicados definitivamente en los próximos meses, con la infraestructura de los servicios en condiciones, poder a todos aquellos beneficiarios comenzar a construir sus viviendas. Tratando de ordenar hídricamente la localidad para evitar complicaciones cuando llueve y llueve mucho, sobre todo en aquellas calles que tienen un rol central en la parte de desagües pluviales de la localidad, obras que incluyen la refacción integral del canal central de desagües, un canal que fue construido e inaugurado allá por la década de 50, en el año 1954, y desde allí hasta la actualidad nunca tuvo un proceso de mantención integral. Se van a construir todos canales en algunas de las calles, en la mayoría de las calles de la periferia de la localidad, canales que son una especie de acequias, que van a ordenar hídricamente al pueblo. Esto va a permitir no solo evitar que se rompan las calles, estamos hablando de todas calles de tierra, evitar que se tenga que cortar el tránsito muchas veces porque por ahí las cárcavas que se generan son muy importantes y al mismo tiempo ya sentar las bases para que cuando se inicie un proceso de pavimentación poder hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Encontramos un municipio desbastado con causas judiciales que todavía algunas no se han resuelto. De hecho, esta semana estamos pagando uno de los juicios heredados de una financiera, de un prestamista que fue contra el municipio. Agotamos todas las instancias judiciales, ganamos en primera instancia, perdimos en segunda, y hoy está resolviéndose en el Tribunal Superior de Justicia. No obstante, hasta tanto eso se resuelva, no tenemos que pagar. ¿Todo ese dinero que se le pidió a los prestamistas, a empresas financieras, ese dinero se volcó y se canalizó en gestión, en obra pública, en desarrollo de proyectos para la comunidad? Paradójicamente no, no sabemos y es la gran inquietud que tenemos nosotros, la gran pregunta que nos hacemos, ¿a dónde fue ese dinero que se pidió prestado? Porque hay que tener en cuenta que el municipio durante los 12 años de la gestión anterior no solo recibió dinero de la coparticipación, subsidios del gobierno provincial, del gobierno nacional, los impuestos que la gente y las tasas que la gente pagaba y también de estos prestamistas. ¿A dónde fue el dinero? No lo sabemos. Lamentablemente las consecuencias hoy las paga la localidad. Uno es un administrador circunstancial de esto y trata de administrar la crisis justamente de la manera que puede, con las herramientas y con los instrumentos legales y de transparencia que tenemos. Nosotros aquí en Bulnes, por las características de la población, tenemos un solo dispensario, un dispensario municipal, es el único centro de salud público y el único en general que tenemos, no solo se modificó en términos de edilicio, extendiéndole la vida útil por lo menos unos 20, 30 años más, sino que también se lo equipó con aparatología nueva, un nuevo sillón odontológico, un nuevo equipo de rayos que está pronto a ponerse en funcionamiento, un cardio de fibrilador nueva, estufa esterilizadora, mobiliario, camas ortopédicas, de manera tal que los profesionales que brindan aquí su servicio lo puedan hacer en las mejores condiciones y fundamentalmente la población de nuestra localidad pueda contar con una infraestructura en condiciones acorde a los nuevos tiempos y un equipamiento moderno que ante esta atención primaria de la salud, la primera atención que se hace, pueda ser lo más adecuada posible. Se han incorporado nuevos profesionales, estamos bregando ya para que este año también se incorporen otras especialidades como pediatría, cardiología, ginecología, que al menos una vez por semana puedan brindar ese servicio en nuestra localidad, sobre todo para las familias más humildes que por ahí tienen dificultades para trasladarse a otras localidades o a otros centros de salud de mayor complejidad y lo que fue también la implementación del sistema de recupero de obras sociales. El colegio secundario del IPEA 244 es un orgullo, un emblema para nuestra localidad, no desde ahora, sino que es algo que ya tiene más de 15, 20 años, sobre todo lo que significó como bisagra en la historia del pueblo, en materia educativa sobre todo, cultural y de proyección a futuro para los jóvenes de nuestro pueblo, cuando, por las gestiones realizadas allí por 1991, cuando se inauguró, gracias al intendente Iván Fernández, empezó a transitar este camino que hoy ya está consolidado. Una institución que tiene casi 200 estudiantes, entre locales y también alojados en el albergue, tanto de Bulnes como de la zona, y que por otro lado, gracias a gestiones realizadas ante el gobierno de la provincia, hemos podido llevar adelante distintos avances que justamente tienden a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad educativa en su conjunto y al mismo tiempo las condiciones en la educación. Esto es para destacar y agradecer y tiene que ver con lo que fue, por ejemplo, la construcción del sobretecho de zinc en todo el edificio del albergue, una obra de más de 950 metros cuadrados, que implicó una inversión de más de 2.700.000 pesos, hoy hace aproximadamente ya 15 o 20 días concluida, y que por otro lado va a permitir mejorar estos problemas de edilicios estructurales duros y drásticos que tenía el edificio.